Esto es Primera Fila, soy tu amiga May Cuevas y hoy tenemos otro programa muy padre para ti. Y fíjate que ya comentamos y hablamos de los pilares del amor y hoy te voy a tocar el tema de los límites y de los acuerdos. Así se llama nuestro programa este día y pues para que tengamos una relación sana se necesita de estructura. Y a esa dicha estructura se le conoce como límites. Los límites son muy importantes en las relaciones, pues ya lo sabes, de pareja, con los hijos, con los amigos, ya que nos proporcionan hasta dónde podemos hacer y ser sin afectar al otro o a los otros, que es como poner un hasta aquí emocional. Lo necesitamos hacer, chicos y chicas, no les dé pena, no les dé vergüenza. O sea, a veces como que decimos, nos comportamos demasiado educados y a veces para las demás personas la educación o el que tú seas prudente pareciera ser que eres medio pepe, ¿no? Por no decir la palabra que debería de decir y aplicar como medio perico. Entonces, pues no se trata de eso, se trata que a veces la gente que es prudente y educada, pues pasa como eso. Y no, no, lo mejor es poner límites con amor, límites con respeto. Hay que decir las cosas siempre y cuando no ofendamos, no afectemos y a veces hasta a los hijos los vemos afectados en nuestras relaciones familiares. Entonces, pues esto siempre es muy importante. Y en la pareja nos da la tranquilidad de acción de que lo que estamos haciendo está dentro de esos límites que acordamos como pareja. ¿Sale? De esos de cómo no molestarnos, ¿no? De cómo no molestarnos, qué nos gusta, qué no nos disgusta, de no ofendernos. Así como nuestra pareja debe de respetar de la misma forma esos límites que, pues, de alguna forma se acordaron. Y si se pueden hacer desde el noviazgo, mucho mejor. Desde ahí comenzamos a hacer ese ejercicio de la convivencia en pareja. Aunque no se intime, bueno, ahora en la actualidad, pues ya todo el mundo intima, ¿no? Antes de tiempo. Pero, pues, siempre poner los límites hasta dentro de la intimidad, dentro de una misma convivencia, de cómo vamos a convivir con nuestra familia política. Tener límites y acuerdos y siempre respetarlos. Hay que tener precedentes, formar esos precedentes para que a la larga, pues, no haya esa mala comunicación. Y porque no hay buena comunicación, no hay cero comunicación, pues, se pierde cualquier relación. Y si es la de pareja, pues, peor. Por eso hay tanto divorcio, ¿no? Porque no nos conocemos, porque no tenemos acuerdos, porque no tenemos las reglas básicas desde un principio. No estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso hay que poner esos límites y esos acuerdos. En una relación se manejan dos tipos, dos tipos de límites. El primero son los límites que son duros. ¿Cuáles son estos? Pues, bueno, los que corresponden a eso no me gusta, eso no lo voy a aceptar, esto me molesta y, por supuesto, que no estoy de acuerdo, ¿no? No hay un punto de acuerdo. Y si lo pasas, va a terminar en problema, ¿ok? Esos son los límites duros y, bueno, es una forma de hacerlo. Y un segundo límite, pues, es aquel que se pone con amor. Por eso les digo que tiene mucho que ver la forma en cómo expresemos las cosas. Esos límites se ponen dentro de la pareja por medio de dichos acuerdos de los que, aquello que nos hace felices, de lo que nos molesta con la pareja, de lo que no podemos aceptar, pero nunca debemos de poner un límite que debamos tolerar, como les he dicho y comentado en otros programas, que no haya tolerancia, sino aceptación. Acepto esto, pero tú también acepta lo otro, ¿ok? Porque si toleramos, es como que es una olla express. Entonces, vamos acumulando cosas de, esto no me gustó, pero te lo callas. Esto tampoco y esto otro. Y cuando de repente pasa cualquier cosita sencilla, todo eso que traías tú en tu cabeza, que te está dando vueltas y que no dijiste en ese momento, que no lo aclaraste en ese momento, explota. Entonces, te haces de palabras con tu pareja, ella contigo y viceversa, y pues termina en un zafarrancho que para qué quieres. Entonces, es una bolita de nieve de violencia y de ofensas y de todo que va creciendo. Entonces, por eso debemos de poner esos límites y esos acuerdos desde un principio, desde cualquier relación, hasta con los amigos. Y la actitud que debamos de tener ante estos límites que se acuerdan emparejadas deben de ser de una actitud positiva de aceptación, ya que en el momento en que yo sienta que estoy tolerando o aguantando ese límite, tarde o temprano nos hace perder esos estribos y es como un vaso que tarde o temprano se va a rebosar. Cuando los límites se aceptan con amor, no nos crea una sensación de pesar. Este punto es muy importante, ya que la actitud entre que aceptemos un límite para hacer feliz a nuestra pareja es muy diferente en el que podremos un límite para que nuestra pareja no se enoje o en el primero el vaso nunca se llenan y en el segundo pues va a ser la gota que llene el vaso y esto va a generar un problema dentro de todo nuestro ámbito de pareja. Y desde luego hablamos de esos límites que son muy importantes en una relación sana y madura que deseemos llevar, debemos llegar a poner esos límites con amor, por amor, a través de acuerdos. No lo debes de olvidar, en la vida en pareja es la suma de un montón de ellos para poder ser felices. Así que día a día vamos a ir sumando, día con día vamos a sumar esos momentos de felicidad, de cordialidad, de ir regando esa plantita que es nuestro matrimonio, que es nuestra relación de pareja y es más, aplicarla con nuestros hijos también, ser claros, la comunicación es básica y pongamos esos acuerdos y límites, ¿sale? Ok, pues nos vemos en el siguiente programa aquí en Primera Fila, soy tu amiga May, May Cuevas y hasta pronto. ¡Gracias!